La afición de Eric Stigman por los trenes empezó de joven cuando trabajaba en esta tienda de maquetas de Berlín. Ahora, como ingeniero ferroviario, elige los trenes que van a recorrer el continente europeo. La afición de los trenes no es el único que piensa así. Una ONG alemana que promueve los viajes en tren afirma que en los últimos años se ha producido un gran aumento de la demanda. Los trenes nocturnos se reservan al completo mucho antes de lo previsto. Las compañías y operadores ferroviarios nacionales están añadiendo nuevas rutas para este año y el próximo con más viajes directos que conectan Alemania con ciudades de toda Europa. La compañía alemana Deutsche Bahn afirma que este año se ha batido el récord de ventas en el transporte de larga distancia. La Unión Europea quiere duplicar el uso del tren de alta velocidad de aquí a 2030. Este analista de viajes afirma que el número de pasajeros puede aumentar masivamente, pero las compañías aéreas se benefician de exenciones fiscales. El precio es un obstáculo incluso para Eric, a pesar de su preferencia por los trenes. Es solo es energía eficiente comparado con el flujo y también es, por supuesto, la motivación. Entonces, es tan caro que no puedo omitar el flujo completamente, infortunadamente. La Unión Europea La Unión Europea